Naruto con Oaskampu 836-844 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute Contamos con su ayuda de todo corazón Gracias 836 En vista de la sospecha de Kabuto de insultar la artesanía centenaria del clan Jeco Kamp decidió dividirse en dos grupos Uno es el mismo y el otro es Kabuto con su clon Unos segundos después Kamp se teletransportó de regreso a la mansión Jeco sin problemas En casa se está bien Kamp que encendió el ventilador eléctrico y sopló aire en sus pantalones Sintiéndose fresco en verano No fue hasta el mediodía cuando Kamp tuvo hambre y salió bajo el sol abrasador Llegando a Ichiraku Ramen Pero no esperaba ver a Kakashi, Gui, Asuma y Kurena Y cuatro personas tan pronto como entró Estas cuatro personas son todas superiores a él Entonces, si se reconocieran entre sí ¿No tendría que llamarlos Senpai uno por uno? Kamp fingió no verlos Retractándose del paso que dio hacia la puerta de Ichiraku Ramen Como si nada hubiera pasado ¿No es Kamp? Cuando Teuchi vio a Kamp Inmediatamente lo saludó con una sonrisa Pasa, hay asientos disponibles ahora mismo Kamp hizo una pausa Atrapado en un dilema Eh Kamp, ven aquí Gumi rápidamente agitó su mano y gritó cuando escuchó la voz de Teuchi Kakashi miró de reojo a Kamp y luego señaló hacia un lado con sus palillos Kamp no tuvo más remedio que apretar los dientes y se acercó Hola Kakashi Senpai, hola Gui Senpai, hola Asuma Senpai, hola Kurenai Senpai Asuma miró a Kamp con una expresión complicada Hace muchos años, Kamp tuvo un conflicto con Asuma y su grupo en el Templo del Fuego Aunque las cosas se resolvieron más tarde, Asuma, como superior, había perdido prestigio frente a sus subalternos Aunque habían pasado muchos años, al mirar atrás ahora, todavía quedaban algunos problemas sin resolver ¿Tenzo no es una misión, entonces por qué eres tan libre? Kakashi dijo inexpresivo No estás usando clones de sombra para engañar a la gente otra vez, ¿verdad? Senpai Kakashi La expresión de Kamp que era solemne y dijo con rectitud La misión de los Ambu es confidencial, no importa cuán grande o pequeña sea Como capitán de la fuerza de policía militar, no deberías preguntar a la ligera HMPH y Kakashi puso los ojos en blanco y dijo Escuché que le pediste a Gui que te ayudara a entrenar a los miembros de tu clan Wowo tilde La sangre de Gui hirvió instantáneamente No solo los miembros del clan Kamp, sino también Lee Después de entrenar durante unos días, Gui se encariñó cada vez más con Lee Y en ese momento, ya estaba planeando tomarlo como su discípulo Kakashi sonrió y dijo Chico, ¿qué beneficios te dio Kamp? Esto y nada La sangre de Gui se enfrió lentamente Es demasiado y Kamp rápidamente cambió de tema Gui senpai, después de que Lee se gradúe de la academia ¿Por qué no me convierto en su instructor Honin? Cuando Gui escuchó esto, se distrajo y dijo ansioso Eso no está bien Lee es un talento que me gusta Aunque no tiene ningún talento en ninjutsu o genjutsu Y no tiene talentos especiales inherentes Es un supergenio único e incomparable a mis ojos Creo que definitivamente se convertirá en uno de los shinobi más destacados Kakashi se rascó la oreja sin poder hacer nada Chico, el idiota, se distrajo tan fácilmente Después de terminar el almuerzo Kakashi fue a trabajar en la fuerza de policía militar Y Kamp siguió a Gui para entrenar a los miembros de su clan En cuanto a Asuma y Kurenai, se quedan en el camino Asuma, parece que te distrajiste durante la comida ¿Es por culpa de Kamp? Preguntó Kurenai con preocupación Asuma dudó y dijo Algo así, deja ir el pasado y no pienses demasiado en ello Kurenai sabía un poco sobre el asunto en el Templo del Fuego, pero Asuma nunca le había contado los detalles Asuma sonrió amargamente y dijo He dejado atrás el pasado, solo me siento nostálgico ¿Nostálgico de qué? Kurenai estaba desconcertado Nostálgico y Asuma se frotó su espeso cabello negro y dijo con expresión amarga Ese tipo, Kamp, es obviamente nuestro menor, pero su fuerza ha superado con creces la nuestra Kurenai dijo Kamp que es competente en el ninjutsu de 5 atributos y el kenjutsu de estilo Konoha Y también tiene el Keku y Genkai de liberación transparente Aunque es un Honin Tokubetsu como nosotros Su verdadera fuerza ha alcanzado el nivel de Honin, o incluso de Honin élite, ¿verdad? Asuma sacudió la cabeza y sonrió amargamente ¿Honin? Lo estás subestimando demasiado De hecho, hace unos años, ya tenía la fuerza para luchar contra Sanin ¿Luchar contra Sanin? Las pupilas de Purenai se encogieron ¿Estás hablando de I? Sí, es cierto, ese Sanin, cuyo nombre sacude al mundo Shinobi Asuma respiró profundamente, luego se giró para mirar a la estupefacta Kurenai y dijo con una sonrisa ¿Qué te parece? No lo esperabas, ¿verdad? No lo esperaba Es un eufemismo Kurenai reprimió la conmoción en su corazón y suspiró con emoción En ese caso, ninguna de las personas de nuestra generación, incluidos Kakashi y Wui, son rivales para él Eso no es necesariamente cierto Y de repente Asuma pensó en algo No importa qué tipo de enemigo enfrente, Kakashi parece ser capaz de mantener un cierto porcentaje de victorias No importa lo fuerte que sea el enemigo, no importa lo débil que sea, Kakashi es Suspiro, tal vez sea sólo mi imaginación Asuma sacudió la cabeza y se quitó de encima esos pensamientos confusos Y, en el otro extremo, Kamp siguió a Wui hasta el campo de entrenamiento fuera de la aldea Sólo para ver a los miembros del clan sentados bajo la sombra de los árboles disfrutando del frescor Al ver esto, Wui se puso furioso Bastardos, os atrevéis a relajaros Todos, levantaos y corred cien vueltas alrededor del pueblo Si no podéis acabar, dad diez mil puñetazos, y si no podéis acabar, dad un millón de patadas Estallido y el grupo de personas se desmayó colectivamente por insolación Kamp también se sintió mareado De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, Wui sempai, yo iré primero, te lo dejo aquí a ti En el momento en que las palabras caen, Kamp desaparece No puedo permitirme ofenderlo, te regreso al dormitorio de la mansión Kamp que encendió el ventilador eléctrico y continuó soplando el viento Mientras seguía soplando, Kamp se quedó profundamente dormido Cuando se puso el sol, alguien lo despertó Kamp Sensei, algo malo ha sucedido, debes ayudarme La voz de Naruto era como la del niño que usualmente se quejaba con su gato robot Naruto, ¿y eres realmente persistente? Kamp abrió los ojos débilmente Dime, ¿qué pasa? Naruto lloró Ese tipo Sasuke, ese bastardo, él en realidad, en realidad, al ver su expresión triste que no parecía ser falsa, una escena clásica de la obra original vino de repente a la mente de Kamp, y no pudo evitar emocionarse, tosió, se sorprendió y preguntó ¿Te besó? Naruto asintió con entusiasmo, luego de repente reaccionó y negó con la cabeza vigorosamente Kamp Sensei, ¿de qué estás hablando? ¿No lo hizo? Dijo Kampi decepcionado Naruto respiró profundamente y luego volvió a calmar sus emociones Inmediatamente, las lágrimas volvieron a caer y continuó llorando Es mucho más que eso Mucho más que besarte y el corazón de Kampi dio un vuelco ¿Besó a Sakura? Casi Y Naruto abrazó el muslo de Kampi y estalló en lágrimas ¿Fue un beso o no? Kamp tocó la cabeza de Naruto Si fue un beso, te llevaré a tenir tu cabello y me aseguraré de que seas el cachorro más hermoso de la academia No, pero él, pero él y Naruto contó entre lágrimas las fechorías de Sasuke en la academia, añadiendo detalles mientras las contaba Kamp que entiende después de escucharlo Antes, cuando Sakura lamió a Sasuke, Sasuke parecía disgustado Pero ahora, cuando Sakura lamió a Sasuke, Sasuke comenzaba a lamerla de vuelta Entonces esta pareja infiel está en la clase, delante de Naruto y no hay forma de que Naruto pueda soportar esta queja ¿Kamp sensei, qué debo hacer? Preguntó Naruto lastimosamente Kamp se quedó en silencio por un rato Es difícil para cualquiera soportar ver a su diosa favorita y a su bastardo menos favorito mostrando su amor frente a ellos ¿Pero cómo fue que Sasuke cambió tanto de repente? ¿Está relacionado con la mala idea que le di a Shisui e Itachi antes? Kamp le preguntó a Naruto, pero Naruto no pudo explicar por qué Solo dijo que Sasuke lo incriminó, luego quiso vengarse de él y luego terminó así Kamp sensei Naruto miró a Kamp que entre lágrimas Naruto, no te preocupes, sensei pensará en una manera Kamp que reflexionó por un momento, y luego se le ocurrió una mala idea que no era una buena idea Eso es y hace que Sakura cambie de clase Una vez que Sakura cambia de clase, la interacción entre ella y Sasuke puede cortarse en un instante Y Naruto no tendrá que preocuparse por ello Y después de no verla por un tiempo, tal vez Naruto pueda dejar ir a Sakura y bueno, la probabilidad no es muy alta Pero hay otra ventaja de que Sakura cambie de clase, y es y darle paso a Karen Kamp quiso lo que pensó y dejó inmediatamente a Naruto para buscar a Iruka Desde que se convirtió en profesor, Iruka básicamente había cancelado sus actividades de ocio habituales Cada vez que tenía tiempo libre, se quedaba en casa pensando en cómo educar a los niños o preparando las clases, sin excepción Después de que Kamp llegó a la casa de Iruka, pudo verlo sin problemas Iruka, tengo cosas importantes que decirte comenzó Kamp sin andarse con rodeos ¿Qué pasa? Al ver la expresión solemne de Kamp, Iruka también se puso serio Bueno, cuando Iruka tiene una expresión severa en su rostro, tiene el aura de un maestro Se trata del triángulo amoroso entre Naruto, Sasuke y Sakura Kamp bajó la voz Como su maestro, debes saber algo al respecto, ¿verdad? ¿Eso es todo? Iruka se quedó atónito por un momento, y luego asintió A Naruto le gusta Sakura, pero a Sakura le gusta Sasuke, y a Sasuke le gusta, no, a Sasuke no le gusta nadie Así que el triángulo amoroso que dijiste no existe en absoluto Kamp no estuvo de acuerdo y dijo Originalmente era así A él le gustaba ella, a ella le gustaba él y a él no le gustaba nadie Los tres mantenían un delicado equilibrio, pero ahora, ese equilibrio se ha roto Un pensamiento pasó por la mente de Iruka, recordando las muchas interacciones entre Sasuke y Sakura estos días No me digas si Al ver la reacción de Iruka, Kamp continúa Durante este tiempo, no sé qué medicinas tomó Sasuke, pero de repente comenzó a cuidar mucho a Sakura Los dos muestran constantemente afecto frente a Naruto, lo que le causó problemas No piensa en la comida, no puede hacer nada y no puede concentrar su mente cuando entrena Si las cosas siguen así, Naruto estará arruinado No será tan grave, ¿verdad? Iruka miró a Kamp con sospecha Aunque Naruto había estado distraído mucho en clases estos días y frecuentemente miraba a Sakura y Sasuke Durante las clases de combate reales, Iruka sabía que Naruto siempre era así Iruka, ¿qué estás diciendo? ¿Te he mentido alguna vez desde que nos conocimos? Dijo Kamp que enojado Sí que me has mentido Y mucho Iruka asintió con decisión Perderás a tus amigos si sigues así Y Kamp cambió de tema con calma De todos modos, volvamos al asunto ¿Qué planeas hacer con Naruto, Sasuke y Sakura? Iruka bajó la cabeza para reflexionar un momento y dijo Naruto puede parecer despreocupado, juguetón e infantil Pero también tiene una preciosa creencia en nunca darse por vencido, nunca ceder y nunca ceder Aunque el estado de Naruto ha sido realmente pobre estos días No creo que Naruto se dé por vencido solo porque Sakura y Sasuke estén juntos Al contrario, creo que Naruto trabaja más duro y es más diligente en su entrenamiento Kamp, ¿qué piensas? No quiero que pienses, quiero que sepas lo que pienso y Pero lo que dijiste tiene sentido ya que me quedé sin palabras y Kamp miró a Iruka sin expresión y dijo después de un rato Adiós Es cierto que todavía soy demasiado ingenduo, demasiado inocente y demasiado susceptible Si hubiera sido más descarado, ya habría convencido a Iruka para que dejara que Sakura Abandonara la clase de Naruto y dejara que Naruto se deshiciera de Sakura de su mente Suspiro tilde Naruto, lo siento De vuelta a la mansión Naruto está peleando con Karin y Hinata en el patio trasero ¿Qué pasó con la mirada lastimera de antes? Mi culpa fue alimentada al perro y Kamp miró a Naruto sin emoción Kamp Sensei, estás de vuelta Cuando Naruto vio a Kamp, rápidamente hizo un salto mortal para evitar un ataque furtivo de Karin Luego corrió hacia Kamp con una sonrisa emocionada Naruto, solo encuentra una mujer diferente para lamer Kamp le dio una palmadita en el hombro a Naruto con una expresión en blanco Al escuchar esto, la sonrisa de Naruto se congeló Kamp Sensei y Sakura no es la indicada para ti ¿Por qué no consideras a Hinata? Dijo Kamp Gran, gran hermano Kamp, ¿qué estás diciendo? La mejilla de Hinata se sonrojó instantáneamente, como un cangrejo cocido, e incluso emitió un poco de vapor Vaya, increíble y Kamp se acercó y la pinchó con su dedo, y realmente sintió una sorprendente cantidad de calor Hermano mayor, suelta tu mano pervertida Karin apartó la mano de Kamp y se apretó entre Kamp y Hinata, dándole a Kamp una mirada cautelosa como si dijera Pervertido, aléjate de mi hermana Kamp no se enojó por esto y dijo Se está haciendo tarde, vamos a comer a Ichiraku ramen Kamp Sensei tilde tilde no puede simplemente ignorarme Naruto se apresuró a pedir ayuda, con lágrimas fluyendo de sus ojos Kamp recordó la animada escena cuando Naruto, Hinata y Karin pelearon entre sí hace un momento Vaya Actor Pero al final, es su propio discípulo, ¿cómo puede hacerle saber que algunas cosas no se pueden evitar con medios? Kamp puso los ojos en blanco y dijo Naruto, ahora mismo, solo hay una manera de evitar que Sakura y Sasuke estén juntos ¿De qué manera? Los ojos de Naruto se iluminaron Es decir, pedirle ayuda a tu padre Si hace un movimiento, puedes sacar fácilmente a Sakura o Sasuke de tu clase Dijo Kamp con seriedad De esta manera, puedes experimentar de antemano los golpes de la sociedad Naruto parpadeó dos veces Kamp Sensei, ¿mi papá estará de acuerdo? Por supuesto que no aceptará y Kamp asintió Donde hay voluntad, hay un camino, Naruto, gambate Naruto inmediatamente se emocionó Y en su mente ya podía ver la cara miserable de Sasuke cuando lo echaron de la clase y jejeje Naruto no pudo evitar reír Ya no fue a comer ramen y Chiraku, e inmediatamente trepó el muro y corrió hacia la torre Okage Torre Okage Oficina del Okage El NPC, Minato, todavía está ocupándose de sus deberes oficiales Papá, papá, soy yo El grito de Naruto se escuchó de repente desde afuera de la puerta Pasa Minato levantó la cabeza ligeramente Cuando escuchó el entusiasmo en la voz de Naruto, temió que el niño estuviera en problemas Naruto abrió la puerta, corrió hacia el escritorio, miró a Minato con ojos brillantes y suplicó Papá, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué, favor? Minato frunció el ceño lentamente Por alguna razón, en ese momento tuvo una premonición Naruto, este pequeño mocoso está a punto de causar problemas otra vez Papá, ¿puedes cambiar a Sasuke a otra clase? Naruto parpadeó con sus grandes ojos inocentes y dijo Solo para transferirlo de nuestra clase a la siguiente ¿Cambiar de clase? Minato conocía a Sasuke Después de todo, él es un genio que ya había despertado el Sharingan de dos Tomoe a la edad de 10 años Pero parecía haber perdido contra Naruto en su última clase de combate real Conteniendo sus pensamientos, Minato preguntó ¿Por qué quieres que cambie de clase? Porque siempre está molestando a Sakura Dijo Naruto directamente, con un dejo de envidia y celos en su tono Sakura, si no recuerdo mal, Sakura es la chica que le gusta a Naruto Entonces, ¿la razón por la que Sasuke cambia de clase es y para ahuyentar a su rival? El rostro de Minato se hundió un poco En cuanto al amor de cachorro, Minato adoptó una actitud de no intervención Después de todo, él también pasó por esa etapa Así que cuando Naruto demostró que antes le gustaba una chica, no se enojó Pero ahora, estaba furioso, no por amor de cachorro Sino porque Naruto realmente quería usar la autoridad de su Okage para lograr un objetivo personal Aunque se trata de un asunto muy pequeño, es difícil cumplirlo Después de todo, si esta vez cumple con la petición de Naruto ¿Qué pasará la próxima vez que se encuentre con un problema similar? ¿Continuar usando la autoridad de Okage? ¿A largo plazo, en qué se convertirá Naruto? Minato no se atrevió a imaginarlo, por lo que debió cortar ferozmente el atajo de Naruto Naruto, recuéstate en el sofá Minato se puso de pie sin comprender Con un favor que pedir, Naruto se recostó en el sofá obediente y honestamente Cuando miró hacia atrás, vio a Minato sacando un látigo de vid Las nalgas de Naruto se tensaron y rápidamente se puso de pie Papá, papá, cálmate, yo, yo estaba equivocado Estaba bromeando contigo ahora mismo Naruto es estúpido, pero no idiota Al ver la acción de Minato, comprende que ha tocado el tabú de su padre Sabía que si no se disculpaba a tiempo, sería peor que ofender a su madre Pero obviamente subestimó la conciencia de Minato Con un movimiento rápido, Minato agarró a Naruto y lo presionó contra el sofá Luego, con un movimiento rápido de su mano derecha, comenzó a azotar a Naruto Ouch tilde tilde Naruto aulló de dolor, todos sus rasgos faciales se distorsionaron ¿Sabes por qué te estoy golpeando? Preguntó Minato mientras continuaba azotándolo Naruto asintió como un pollo picoteando arroz Lo sé, no debería haberte pedido que cambiaras la clase de Sasuke Minato continuó golpeándolo Naruto no tiene más opción que traicionar a su maestro Soporta el dolor y dice con los dientes apretados Papá, en realidad fue Camp Sensei quien me pidió que viniera de buscarte Camp y el movimiento de Minato se detuvo por un momento, luego se dio cuenta Naruto debe haberle pedido a Camp que lidiará con Sasuke primero Camp se dio cuenta de que el estado de Naruto estaba mal, pero no sabía cómo lidiar con eso Así que le pidió a Naruto que viniera conmigo, con la esperanza de que pudiera disciplinarlo Camp que es demasiado considerado Como maestro de Naruto, deberías castigarlo por lo que hizo Olvídalo, déjame darte un ejemplo Minato continuó azotando, sonriendo mientras decía Deberías haber molestado a Camp primero por este asunto, ¿verdad? Papá, ¿cómo lo supiste? Preguntó Naruto Por supuesto, Minato le dio una palmada aún más fuerte y dijo Descúbrelo tú mismo Papá, realmente sé que me equivoqué y se lamentó Naruto Minato lo ignoró Y después de un rato, las nalgas de Naruto se pusieron rojas No importa que, él es su hijo biológico, por lo que Minato suspiró y dejó de darle nalgadas Genma Minato llamó a Genma afuera de la puerta y le ordenó que llevara a Naruto al hospital para vendarlo Sí Genma cargó a Naruto en su espalda y desapareció rápidamente con la técnica Body Flicker Hospital de Konoha En una sala médica del tercer piso, Naruto gemía mientras yacía en la cama Sus pantalones estaban bajados, revelando sus nalgas de color rojo brillante, morado y verde Junto a él, una enfermera usaba hábilmente unas pinzas para tomar un trozo de algodón Sumergirlo en alcohol y luego limpiar las nalgas de Naruto con él ¡Aaah! Naruto rugió de dolor, sintiéndose tres veces peor que cuando su padre lo golpeó Abuela Keiko, por favor sé gentil La enfermera que limpiaba las nalgas de Naruto no era otra que Keiko Como un hombre de verdad, ¿cómo puedes gritar por este pequeño dolor? Naruto, gambate Keiko desvió la atención de Naruto mientras continuaba con su trabajo rápidamente Pero realmente duele Las lágrimas de Naruto estaban a punto de mojar la almohada, y dijo con agravio Abuela Keiko, ¿por qué no usar ninjutsu médico? El shinobi que te trajo aquí dijo que no usar a ninjutsu médico contigo Keiko luego preguntó Naruto, ¿hiciste algo para hacer enojar a tu padre? Naruto asintió con lágrimas Tu padre quería darte una lección, para que no vuelvas a cometer el mismo error en el futuro Dijo Keiko con gran experiencia Pero, pero y... Naruto se sintió incómodo Todo es culpa de Kamp-sensei Si no fue su idea, ¿cómo pudo papá vencerme? ¿Cómo pude ser tan miserable? Juro que nunca volveré a hablar con él Justo cuando Naruto terminó de jurar en su corazón, Kamp apareció a la velocidad de la luz Empujó la puerta y vio las nalgas de Naruto Afortunadamente, había estado aprendiendo a manejar las expresiones faciales desde que era un niño Por lo que reprimió su sonrisa y preguntó con una expresión de dolor Oh! Naruto, ¿cómo te lastimaste el trasero? HMM Estoy enojado, de esos que no se pueden consolar Naruto resopló pesadamente y giró su cabeza lejos de Kamp Keiko miró a Kamp que inmediatamente supo que debía estar involucrado en este asunto No digas palabras frías desde la barrera, ven y ayuda Dijo Keiko descontenta En ese momento, terminó de limpiar y aplicó una capa de un cuento en las nalgas de Naruto Y luego sacó el vendaje, Kamp tomó el vendaje muy conscientemente y dijo Mamá, déjame el resto a mí En cuanto a vendajes, soy un profesional Kamp que está muy confiado e inmediatamente aplicó las vendas de nivel perfecto a las Nalgas de Naruto, ni demasiado apretadas ni demasiado sueltas, como una capa de piel real, y terminó con un hermoso lazo Como se esperaba de mí Keiko no vio nada malo en ello y se fue después de dar algunas instrucciones más Después de todo, el hospital está muy ocupado y no hay tiempo que perder con este nieto travieso Naruto, ¿puedes caminar ahora? Preguntó Kamp HMPH Naruto resopló de nuevo, pensando Soy una persona que ha hecho un voto, no hablaré contigo Kamp suspiró profundamente y dijo solemnemente ¿Quieres saber por qué tu padre te golpeaba? Porque, por, Naruto abrió la boca inconscientemente, pero dudó cuando las palabras llegaron a sus labios Acababa de jurar no hablar con la otra parte, así que ahora, se sentía mal por su trasero si rompía el juramento Pero Naruto es muy curioso Después de vivir tanto tiempo, esta es la primera vez que ve a su padre tan feroz, por lo que tuvo que descubrir el tabú de su padre, para poder evitar problemas en el futuro ¿Por qué? Preguntó Naruto Kamp acarició suavemente las nalgas de Naruto y dijo ¿Por qué querías usar un recurso público para tu beneficio personal? ¿Qué significa usar recursos públicos para beneficio personal? Naruto miró a Kamp confundido En resumen, significa usar el poder del ocaje para algunos fines privados, dijo Kamp Naruto negó con la cabeza y dijo No entiendo Kamp reflexionó un momento y dijo Entonces, déjame darte un ejemplo Por ejemplo, en el examen de tu clase, Iruka usa su posición como profesor para filtrar las preguntas del examen a alguien con anticipación Lo que le permite a esa persona obtener la máxima puntuación ¿Qué pensarían los demás? Sentirían que es injusto Respondió Naruto sin dudarlo Eso es y HMM, espera un minuto, esto no se llama hacer trampa Bueno, da igual Kamp continuó Si tu padre accede a tu petición, entonces todos los demás pensarán que está siendo injusto En ese momento, perderá su trabajo y tendrá que volver a casa y vivir a tu costa ¿Quieres que tu padre viva a tu costa? Los rasgos faciales de Naruto se distorsionaron Aunque no lo entiendo muy bien, siento que realmente le he creado un problema a papá ¿Pero no es esta tu idea, Kamp-sensei? Naruto se sintió tan agraviado y enfurruñado consigo mismo Entonces, pensó en no poder echar a Sasuke de la clase, y pensó que en el futuro, tendría que ver a los amorosos Sakura y Sasuke todos los días en el futuro, y su corazón estaba a punto de estallar ¿Puedo ayudarle? ¿Eh? Naruto tragó saliva y preguntó en voz baja Kamp-sensei, ¿acabas de decir algo? No dije nada Kamp lo miró extrañado En la pequeña habitación, el aire está un poco silencioso Puedo ayudarle La voz ronca, baja y siniestra se escuchó de nuevo Naruto se sobresaltó, porque descubrió que cuando esa voz apareció, la boca de Kamp no se movió en absoluto En realidad no era Kamp-sensei quien estaba hablando Pero solo son los dos en la habitación, no me digas si A Naruto se le puso la piel de gallina, sus dientes castañetearon y dijo en voz baja Kamp-sensei, eh hay, hay fantasmas Gritó finalmente Naruto No existen fantasmas en este mundo Y Kamp frunció el ceño Así es, este es el mundo Naruto Incluso la tierra pura existe Incluso los muertos pueden resucitar Así que los fantasmas y demás también deberían existir, ¿verdad? Naruto, puedo ayudarte Puedo hacerte más fuerte, lo suficientemente fuerte como para romper todas las reglas y restricciones del mundo shinobi La voz era como la tentación de un demonio, como un sonido mágico, hola tras hola vertiéndose en la mente de Naruto Naruto se cubrió los oídos con fuerza, pero aún así, todavía podía escuchar esa voz con claridad Era como si, era como si esa voz viniera de su propio cuerpo Y mientras me aceptes, podrás volverte extremadamente poderoso Puedes matar al tipo llamado Sasuke con sólo un aliento, y puedes conseguir fácilmente a esa mujer llamada Sakura No, no sólo Sakura, cualquier mujer que tengas en la mira puede ser obtenida fácilmente Naruto lloró con cara triste, lágrimas en sus ojos Camp Sensei, no es bueno, yo, 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 he sido poseído por un fantasma Y Naruto, no necesitas ser intimidado por nadie, incluido tu padre Okage Mientras me aceptes, puedes, no estás poseído por un fantasma, estás poseído por un zorro Camp puso los ojos en blanco y dijo con un resoplido ¿De verdad crees que no puedo oírte hablar? Maldito zorro, ¿qué puedes hacer? Por supuesto que puedo oír La voz de Kurama de repente se volvió aguda ¿Cómo pudiste escuchar mi voz? Naruto también se sorprendió Camp Sensei, ¿escuchaste la voz del fantasma también? Camp se encogió de hombros Con el chakra del Kyuubi dentro de su cuerpo, además de la distancia entre los dos siendo tan pequeña Es fácil escuchar la voz de Kurama Ya veo Tienes mi chakra en tu cuerpo Aparte de esto, es imposible que otros escuchen mi voz Maldita sea Kurama rugió enojado Si no fuera porque Minato lo selló demasiado fuertemente con el Fuinjutsu Seguramente podría sentir su parte de chakra dentro del cuerpo de Camp Pero después de este estallido de ira, Kurama sintió una ola de desesperación Durante muchos años, Kurama ha sido reprimido por el sello Y su chakra ha sido extraído continuamente como si fuera agua del grifo, abasteciendo a Naruto Por el bien de la supervivencia, Kurama se esconde en las profundidades del mundo del sello Acumulando fuerza mientras piensa en formas de romper el sello El Fuinjutsu de Minato es originalmente anormal Pero ahora, junto con el hecho de que lo estaban remendando constantemente Era inútil que lo rompiera por la fuerza Pero como dijo una vez un hombre sabio Mientras la mente no vacile, siempre habrá una manera de superar las dificultades Después de tantos años, Kurama finalmente pensó en una buena manera Es decir, inducir a Naruto a volverse hacia la oscuridad Mientras Naruto se vuelva hacia la oscuridad y se confabule con él Podrá confiar en la voluntad de Naruto Además de su propio poder acumulado a lo largo de los años Para romper a la fuerza una pequeña grieta en el sello Y luego inducir a Naruto a abandonar Konoha En ese momento, podrá abrir lentamente el sello y escapar Es solo que Naruto es despreocupado y simple todo el día Por lo que es realmente difícil inducirlo a volverse oscuro Pero justo ahora, Kurama de repente sintió un indicio de malicia en el corazón de Naruto Por lo que no podía esperar para saltar Inesperadamente y se acabó, se acabó, se acabó En la sala médica, Naruto, acostado en la cama Escuchaba sin comprender la conversación entre Kamp y el fantasma Su pequeño rostro lleno de signos de interrogación Kamp Sensei, ¿qué quiere decir con que estoy poseída por un zorro? A medida que el miedo de Naruto se disipó gradualmente Surgió la curiosidad y no pudo evitar preguntar Hay un zorro dentro de mí Eres un zorro, toda tu familia es un zorro La voz ronca y grave, llena de malas intenciones Se elevó de repente, como un trueno en los oídos de Naruto Silbido tilde tilde Naruto inconscientemente se cubrió los oídos con ambas manos Es tan feroz Los zorros tienen ese carácter, pero una vez domesticados, son gentiles Se lamentó Kamp Desafortunadamente, este es macho Y, en ese momento, Kurama sintió una profunda malicia que emanaba del cuerpo de Kamp A pesar de que estaba cubierto de pelo naranja En ese momento, no pudo evitar sentir la piel de gallina Kamp Sensei, el zorro en mi cuerpo Naruto obtuvo la respuesta afirmativa de las palabras de Kamp Y preguntó con cierta ansiedad Este zorro ya está muerto, y entonces su fantasma vive en mi cuerpo Eres un fantasma, toda tu familia son fantasmas Kurama gruñó y rugió, feroce indómito Naruto continuó tapándose los oídos, pero fue en vano Naruto, todo lo relacionado con este zorro es un secreto de la aldea Si quieres saberlo, tienes que preguntarle a tu padre, dijo Kamp No Las nalgas de Naruto se tensaron y rápidamente negó con la cabeza Acababa de recibir una lección, por lo que no se atrevió a buscar problemas nuevamente Kamp Sensei, no quiero saber nada sobre este zorro, lo juro Dijo Naruto ansioso ¿Tienes miedo de que te golpeen? No te preocupes, tu padre no puede golpearte hasta matarte Te lo garantizo Prometió solemnemente Kamp Kamp Sensei, decir eso me preocupa aún más Naruto lo miró con lástima Había aprendido la lección, después de haber sido engañado por Kamp tantas veces Naruto había aprendido a ser inteligente A Kamp no le importó y simplemente lo recogió No, bájame, no quiero Naruto luchó desesperadamente, pero sintió un dolor repentino después de mover su trasero dos veces No se utilizó ninjutsu médico en su herida, por lo que cuando le tocó la herida, le dolió, una especie de dolor penetrante Silbido, silbido, Naruto respiró hondo, y mientras todo su cuerpo se contraía, se volvió honesto al instante Tu lesión aún no se ha curado, no puedes hacer ejercicio intenso, ¿entiendes? Dijo Kamp con seriedad Naruto tenía demasiado dolor para hablar, pero Kurama, que está en su cuerpo, aprovechó la oportunidad para regañarlo Naruto, ves, ya sea tu padre o tu maestro, no respetan tus deseos, todos te tratan como a un niño de tres años Llamándote aquí y enviándote allá, golpeando y regañando a voluntad ¿Es este el tipo de vida que quieres? No sollozó Naruto mientras respondía Así es, nadie quiere ser oprimido, así que acéptame Solo aceptándome podrás cambiar tu vida, cambiar tu futuro Rugió Kurama apasionadamente Bueno y Naruto puso los ojos en blanco y susurró disimuladamente Te acepto Muy bien Kurama está muy contento En ese momento, quería usar el chakra que había acumulado a lo largo de los años y cooperar con la voluntad de Naruto para romper una grieta en el sello y luego escapar poco a poco antes de que vieran a Minato Pero antes de que Kurama pudiera usar cualquier fuerza, descubrió que había una discrepancia entre lo que se decía y lo que se hacía Kurama se quedó estupefacto Oye, oye, ¿no accediste a aceptarme? Sí, te acepto Naruto fue atrapado por Kank, sintiéndose un poco incómodo, movió su cintura y dijo en voz baja ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué no puedo sentirlo? ¿Cómo te atreves a jugar conmigo? Kurama estaba furioso, todo su pelaje de zorro temblaba Reprimiendo su ira, gruñó en voz baja Entonces, coopera conmigo para romper el sello Soy muy cooperativo, dijo Naruto inocentemente, acepté aceptarte Yo, decenas de miles de daños críticos flotaron sobre la cabeza de Kurama, y se quedó sin palabras por un momento Kamp lo encontró muy gracioso y se rió de Kurama burlonamente Zorro, zorro, eres el majestuoso líder de los nueve Bijuu, con la suprema dignidad de destruir el mundo ¿Cómo puedes no sentirte avergonzado de mentirle a un niño? La clave es que no lo lograste, jajaja Maldita sea Kurama rugió de ira en la prisión de hierro del mundo del sello Bastardos de la familia Namikaze, cuando salga de este sello, los mataré a todos De la manera más cruel que pueda imaginar Kamp sensei, este zorro es realmente feroz Naruto mostró los dientes, un poco reacio a permanecer junto a este zorro Solo soy un poco estúpido Kamp se encogió de hombros Al salir del hospital de Konoha, Kamp saltó a una casa cercana de techo plano y corrió rápido como un rayo mientras sujetaba a Naruto Llegaron a la torre Okage en menos de 10 minutos y vieron al mejor NPC del año, Namikaze Minato, que estaba manejando asuntos oficiales Kamp, Naruto Minato no se sorprendió al verlos a los dos Dejó a un lado el asunto oficial que tenía entre manos y los miró en silencio Papá y los ojos de Naruto se desviaron, encogiéndose hacia atrás, temeroso de recibir otra paliza Okage-sama, cuando estábamos en el hospital, Kyuubi estaba tratando de hechizar a Naruto Naruto dijo Kamp sucintamente y, al mismo tiempo, bajó suavemente a Naruto ¿Qué? El rostro de Minato cambió Su figura parpadeó y apareció instantáneamente al lado de Naruto, luego le dio una bofetada, Naruto reaccionó rápidamente Al ver que su padre levantaba la mano, sin dudarlo, se cubrió el rostro No le pegues en la cara Bofetada La palma de Minato cayó suavemente sobre el abdomen de Naruto Naruto se quedó atónito por un momento, y luego sintió un ligero calor en su abdomen Al mismo tiempo La voluntad espiritual de Minato se ha precipitado junto con el chakra hacia el mundo del sello en el abdomen de Naruto Namikaze y Minato En la celda en las profundidades del mundo de las focas, una enorme figura naranja emergió de la oscuridad, y era Kurama agitando su cola Después de no revisarte por un tiempo, no esperaba que te aprovecharas de mí Minato llegó al exterior de la celda, su figura flotó como una pluma y luego puso su palma en el lugar desellado de la puerta de la celda Kurama apretó sus garras firmemente en el suelo, sus pupilas verticales inyectadas en sangre y feroces mientras miraba a Minato El espacio que finalmente encontré, será bloqueado nuevamente Estoy tan poco dispuesto, tan enojado, realmente quiero matar Si si Con un sonido áspero y raspante, el suelo sólido fue marcado con ocho marcas de garras por Kurama En ese momento apareció otra figura Es Kamp Kamp pone su mano derecha sobre el hombro de Naruto, y su espíritu sigue el chakra hacia este sombrío mundo sellado Kamp Minato giró la cabeza ligeramente, ¿por qué entraste? Okage-sama, tengo una sugerencia inmadura con respecto a Kyuubi y Naruto, dijo Kamp Minato se sorprendió y lentamente retiró la mano, luego preguntó ¿Qué es? Kamp dijo con seriedad Es mejor abrir que bloquear ¿Es mejor abrir que bloquear? La mente de Minato dio vueltas e inmediatamente entendió lo que Kamp quería decir ¿Quieres que Naruto y Kyuubi sean amigos? Kamp casintió Aunque bajo el Fuinjutsu de Rokage-sama, Naruto siempre puede invocar el chakra del Kyuubi No puede acceder a todo su poder Pero si pueden volverse amigos, al igual que la técnica más poderosa de los Biju, el Bijurama Si Naruto no obtiene la aprobación de Kurama, confiar únicamente en el Fuinjutsu de Minato para extraer el poder de Kurama no será suficiente Pero si pueden volverse amigos, entonces cualquier cosa que Naruto quiera hacer será tan simple como decir una palabra Al escuchar las palabras de Kamp, Minato se sumió en la reflexión De hecho, había tenido una idea similar hace mucho tiempo, pero Naruto todavía era joven en ese momento y le preocupaba que Kurama engañara a su hijo, por lo que nunca lo había considerado seriamente Pero ahora que la personalidad de Naruto se había formado, Minato también sintió que podría ser el momento de dejarlo interactuar con Kurama Al mismo tiempo, Kurama también estaba reflexionando ¿Ser amigo de es mocoso? ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedo ser amigo de un humano? Pero si me niego, Namikaze Minato bloqueará el sello por completo Me resultará mucho más difícil liberarme en el futuro ¿Por qué no finges ser Cortés primero? Las pupilas verticales de Kurama se giraron y se le ocurrió un plan astuto En ese momento, Minato también tomó una decisión y dijo Dado que ese es el caso, intentémoslo De todos modos, todavía estamos aquí Kusina, Kamp, Shisui y yo Con semejante formación, Kyuubi no podría causar ningún problema Cuando Kurama escuchó esto, inconscientemente quiso discutir con Minato, pero se detuvo cuando se dio cuenta de su situación Rápidamente cerró la boca y luego agitó despreocupadamente sus nueve colas Con una expresión de no escuche ni vi nada ahora, por favor continúe Minato y Kamp se miraron y sonrieron, luego simultáneamente desaparecieron del mundo de las focas ¿Y? ¿Papá? ¿Kamp-sensei? Naruto miró a Minato y Kamp, quienes de repente estaban inmóviles, y estaba un poco en pánico Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Kamp y Minato ya habían abierto los ojos nuevamente Papá y Naruto observó atentamente la expresión de Minato Al ver que no parecía enojado, preguntó con cautela Papá, el zorro que está en mi cuerpo es un fantasma? ¿Por qué está dentro de mí? Él no es un fantasma, sino una forma de vida materializada por el chakra llamado Kurama, el Kyuubi Fue sellado en tu cuerpo el día que naciste Minato entonces dijo Eso es todo lo que puedo decirte por ahora, Naruto Kurama siempre estará contigo en el futuro, así que debes cuidarlo bien ¿Entiendes? Naruto asintió como si hubiera entendido, pero parecía tener más dudas Sin embargo, cuando quiso preguntar, no supo qué decir por un momento, por lo que se giró para mirar a Kamp Kamp miró hacia el techo Se hace tarde, es hora de ir a casa a cenar Año 58 de Konoha, 14 de junio, soleado Hoy es un día importante que vale la pena recordar Por primera vez, el salvador Naruto se enteró de la existencia de Kurama y tuvo una comunicación cercana con él La rueda de la historia comenzó a avanzar Para conmemorar este día, caminé hasta las aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 15 de junio, soleado Saqué al sexto equipo a entrenar todo el día Al ver la mejora gradual en las habilidades de mis subordinados, me sentí profundamente satisfecho Celebramos en las aguas termales de Ichigo por la tarde Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 16 de junio, soleado Hay una misión de los Ambu, pero hace demasiado calor, así que no quiero salir En su lugar, enviaré a mi clon de sombra La hermana Tabaco vino por la tarde, pero no podía permitirme provocarla Se trata de las aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 23 de junio, soleado Mis clones de sombra y los demás aún no han regresado Así que después de sentirme aburrido e inquieto Fui a jugar con Gui y ver cómo estaban mis compañeros de clan En el camino vi una posada de aguas termales Recordé que anoche habían dejado algo en las aguas termales de Ichigo Así que fui allí Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 24 de junio, soleado La hermana Tabaco está aquí de nuevo, sospecho que quiere perseguirme ¡Qué descarada! He sido fiel desde la última vida Solo me gustan las mujeres hermosas, como Mei Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 25 de junio, soleado La hermana Tabaco me bloqueó Resultó que no quería perseguirme, sino confirmar conmigo la lista de miembros del clan para los exámenes Chunin Le prometí dárselo mañana Fui a las aguas termales de Ichigo para tomar un baño por la noche y lo recogí a medianoche después de estar sobrio Y Año 58 de Konoha, 26 de junio, soleado La hermana Tabaco está aquí de nuevo No puedo permitirme provocarla, así que me escabullí Atardecer en las aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 27 de junio, soleado Los exámenes Chunin están a punto de comenzar, no puedo perder el tiempo en las aguas termales de Ichigo Invité a Mei a ver las estrellas en Okage Rock por la tarde, cumpliéndome promesa a mí mismo Como lo prometí, un hombre de palabra Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 28 de junio, soleado El examen Chunin está a punto de comenzar y no puedo retrasarlo Fui a ver a Gui, los resultados de su entrenamiento son buenos, todos los miembros del clan están bronceados Seguro que sólo el sol puede eclipsar a mi clan Jeco N barra T Jeco significa luz de luna Por la tarde fuimos a las aguas termales de Ichigo para disfrutar de la luna Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 29 de junio, soleado Orgulloso y confiado, le entregué la lista a la hermana Ian, sintiéndose intocable Mi familia me arrastró para ir de compras por la noche Papá, mamá, Ayate y Uzuki Yugao, e incluso Karin vino acompañada por Hinata Comí comida para perros todo el camino Mañana por la noche debo ir a las aguas termales de Ichigo para consolarme Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 30 de junio, soleado La academia está de vacaciones y las bestias salen de su jaula Naruto vino a despertarme temprano en la mañana Llegó a Naruto, Hinata y Hinata al río para entrenar Hablé con Naruto durante el entrenamiento y me enteré de que la comunicación entre él y Kurama no era muy fluida Para demostrar camaradería, serví 10 tazones de sopa de pollo venenosa Me siento como si estuviera envenenado Así que fui a las aguas termales de Ichigo para darme un chapuzón y desintoxicarme También para consolarme en el camino Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 1 de julio, soleado El clima es tóxico, no ha llovido durante más de un mes El examen Chunin ha comenzado Como había muchos miembros de mi clan en los exámenes Chunin de este año, fui excluido Búsqueme y llorar por la noche Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 2 de julio, soleado Todos los miembros de mi clan pasaron con éxito la primera ronda y actualmente están en la segunda ronda en el bosque de la muerte Les deseo lo mejor Las aguas termales de Ichigo están en renovación, la puerta trasera está bloqueada, pero por suerte tengo manos y pies, así que trepé por el muro Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 6 de julio, nublado Parece que va a llover, feliz Mientras estaba de compras, me encontré con Shisui, que estaba patrullando con los miembros de su clan, e intercambié algunas palabras con él Sus compañeros de clan son algo hostiles hacia mí Como era de esperar, dondequiera que vaya una persona guapa, atraerá esas miradas Estoy acostumbrada a eso Por la tarde, aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 7 de julio, nublado Dios debe estar loco Aún no llueve a pesar de todas esas nubes Como un pescado salado en casa, me quedé tendido en el porche de madera todo el día No soy así Recordé que ayer conocí a Shisui y sospeché que había usado Kotoa Matsukami conmigo El período de recuperación de 5 años puede ser falso, Shisui, ese vil hombre Ya no soy el mismo que solía ser Maldita sea Aguas termales de Ichigo por la noche Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 8 de julio, soleado ¡Qué sorpresa! Después de dos días nublados, hoy sale el sol con fuerza Este mundo es tóxico Al mediodía, cuando miré el diario, mis intenciones originales no habían cambiado Shisui es una buena persona Le hice daño Al final de la segunda ronda de exámenes Chunin, solo 3 de mis compañeros de clan aprobaron Recientemente, tuve que evitar a la hermana Tabaco A las aguas termales de Ichigo, la hermana Tabaco no me encontrará Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 1 de agosto, lluvia Dios y Por fin 9 La lluvia es demasiado fuerte y las aguas termales de Ichigo se empaparon Y 5 Dios, bastardo, estoy en desacuerdo contigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 29 de agosto, soleado La chica de la grulla de papel está aquí Está aquí con decenas de miles de millones de etiquetas explosivas Pero desafortunadamente, no tiene nada que ver conmigo Es triste Bebí en las aguas termales de Ichigo por la tarde Mei se emborrachó y dijo muchas cosas Me pareció sentir que su sentimiento por el líder de Kirigakure desaparecía gradualmente Pero no podía preguntar más Me arrepiento de ello Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 1 de septiembre, soleado La ronda final de los exámenes Chunin finalmente comenzó Como solo participan los shinobi de Konoha, no es gran cosa Fui a verlo y conocí a la hermana Tabaco, así que me fui rápidamente Atardecer en las aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 17 de septiembre, nublado Donde hay voluntad, hay un camino Mei me contó que después de regresar a Kirigakure el año pasado Ao fue ascendido a comandante de las 800.000 tropas Ejem, instructor de mil shinobi de élite Sospecho que han conspirado con Orochimaru Esto debe tener Goku Recogido a medianoche Y Año 58 de Konoha, 11 de noviembre, soleado Hoy es mi cumpleaños número 22 Mucha gente vino a celebrar mi cumpleaños y Mei también vino Incluso me abrazó y dijo que se casaría conmigo Me desperté y me di cuenta de que era un sueño Todos parecían ocupados y parece que nadie se acordó de mi cumpleaños Olvídenlo Los perros solteros no merecen cumpleaños Estuve bebiendo en las aguas termales de Ichigo por la noche y me emborraché Dolor de cabeza terrible a medianoche, pero persistente y acumulativo Y Año 58 de Konoha, 31 de diciembre, tormenta de nieve La mansión quedó sepultada bajo la nieve, así que fui a la sala de misiones para enviar una misión de remoción de nieve Tres señoritas aceptaron el trabajo y cuando estaban concentradas en el trabajo era digno de ver Las observé todo el día Por la noche, fui a Ichirakurramen y fingí estar borracho, Mei y no eres tan buena como una bestia Recogido a medianoche Y Año 59, 7 de enero de Konoha, nieve El último día de las vacaciones de año nuevo, esos niños traviesos me arrastraron para construir muñecos de nieve y hacer una pelea de bolas de nieve ¡Qué infantil! Tarde Por supuesto que soy el mejor en las peleas de bolas de nieve, jajaja Por la noche, fui a las aguas termales de Ichigo y fingí estar borracho Mei vino y finalmente decidió ser una bestia No, vomitó sobre mí y luego se quedó dormida a mi lado Olía mal, pero su brazo descansaba sobre mi xx, tan suave y cómodo Solo con esta sensación quiero trabajar toda la noche Cada vez huele más, no, soy un shinobi con gran fuerza de voluntad, puedo aguantar, yo y no lo soporto Maldita sea Me escabullí rápidamente Recogido a medianoche Y Año 59, 8 de enero de Konoha, nieve Lo lamento Soy un tonto Obviamente podría haberme tapado la nariz anoche No, podría haber elegido tomar un baño en pareja y luego actuar como un animal Mei me dio el derecho a elegir Vamos a intentarlo esta noche No lo intenté y fui bloqueado por Shisui y Tenzo Fui al bosque de la muerte para ver a estos dos idiotas usando el elemento madera para pelear entre ellos Un grupo de perdedores, no soporto verlo Pero mentí y los elogí en contra de mi voluntad Parece que Kotoa Matsukami me golpeó Shisui mencionó a Sasuke He estado gastando tanto esfuerzo mental en escribir diarios todos los días que estoy exhausto y ya no puedo concentrarme en Sasuke Maldita sea Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 1 de febrero, nevada ligera Desayuno, bollos de puerro Almuerzo, ramen de puerro Cena Salteado de puerros y huevos Por la noche, bebió en las aguas termales de Ichigo, fingió estar borracho y Mei volvió a vomitar ¿Vomitaste sobre mí durante un mes? ¿No tienes ningún autocontrol? Esta vez lo haré por las malas Me bañé, pero no me golpearon ¿Hice la elección correcta? Tan feliz que llevé a Mei al dormitorio Esta noche no recojo, estoy recogiendo flores Me echaron y ella también estaba fingiendo estar borracha Se acabó, estoy socialmente muerto Y Año 59 de Konoha, 2 de febrero, nevada ligera Me desperté por la mañana y me encontré con que me sangraba la cabeza Fui al hospital de Konoha y me dieron dos puntos de sutura Todo salió bien Tarde en las aguas termales de Ichigo, me echaron Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 16 de marzo, soleado Los países vecinos están en guerra Me han enviado para mantener la paz mundial Es un asunto importante, por lo que no puedo usar el clon de sombra Partió con Tenzo, Itachi y otros Que aburrido Por la noche, me teletransporté de nuevo al pueblo para beber Mei, te comeré Descubrí que recibir un golpe puede resistir eficazmente la tentación Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 20 de marzo, soleado Llegamos a la tierra de la hierba Kusarakure luchó contra un poderoso clan en el norte y la gente está sufriendo El clan es un remanente del clan Shinobi del período de los reinos combatientes Son muy poderosos y han contratado a muchos Shinobi rebeldes Son arrogantes Me gustan los arrogantes Se iniciaron las negociaciones Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 1 de abril, soleado Varios días de negociaciones fallidas El clan quería tomar por la fuerza Kusarakure y convertirse en el líder del país de la hierba Y tampoco quiere una alianza con Konoha Maldita sea, hagámoslo de la manera difícil Modo sabio Kenjutsu estiró Konoha Fuerza extraordinaria Reflejos Nivel Dios físico Uzumaki Espada Kusanagi Igual muertes en solitario Y limitadas Ni siquiera usé todo mi poder y todos cayeron Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 2 de mayo, nublado Después de matar durante un mes, los ninjas rebeldes del mercado negro finalmente no se atrevieron a volver Solo quedan unas pocas personas comunes en el clan y la tierra de la hierba finalmente está en paz Kusarakure quería que Konoha lo llevara gratis No pude soportarlo Kusarakure pagó una gran suma como compensación Estoy muy satisfecho en nombre de Konoha Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 6 de mayo, soleado De regreso a Konoha, me encontré con Gui en el camino, seguido por tres estudiantes Son Neji, Tenten y Le Solía abrazar a Neji cuando era un niño, pero ahora no me reconoce Tenten tampoco me reconoce Lee tampoco puede recordarme Voy a romper con Gui ¿Cómo enseñabas a tus alumnos? Atardecer en las aguas termales de Ichigo Recogido a medianoche Y Año 59 de Konoha, 29 de julio, soleado Las fuerzas de Kumogakure comenzaron a invadir el territorio de otros y a tomar el control de Yugakure Minato celebró una reunión de emergencia de altos mandos y envió a la mayoría de los Anbu a la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua Caliente Y a los Shinobi vigilando la frontera para resistir conjuntamente a los Shinobi de Kumogakure Me sentí obligado y partí Recogido a medianoche Colección exitosa y obtuve otro fragmento de Vyakugan Kekkei Genkai Después de observar más de cerca, descubro que la victoria está justo frente a mí En medio año como máximo, puedo fusionar el Vyakugan Kekkei Genkai de nivel perfecto Tenseiban, ven a mí Hermano Kampk, ¿qué estás escribiendo? En las profundidades del bosque, por la mañana, Tenzo llegó rápidamente, sosteniendo en sus manos dos conejos lunares que luchaban Detrás de él hay varios miembros del sexto equipo, cada uno de ellos realizando varios juegos salvajes No te preocupes por estos detalles, date prisa y procesa el juego, todos tienen hambre Kampk puso tranquilamente el pequeño diario en su bolsillo, con algo de emoción en su expresión En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de un año, el tiempo era como un diario, realmente no valía mucho Después del desayuno, Kampk reunió a sus subordinados y continuó su viaje Desde que los Shinobi de Kumogakure tomaron Yugakure hace unos días, con un gran ejército presionando Minato envió a la mayoría de los Zambú a la aldea, y el sexto equipo de Kampk fue uno de ellos Un grupo de casi 20 personas se apresuró a llegar allí y finalmente llegó a la frontera entre el País del Fuego y el País del Agua Caliente Y se encontró con los Shinobi de Konoha que custodiaban la frontera sin problemas 4 días después La frontera entre el País del Agua Caliente y el País del Fuego es extremadamente larga, serpenteando desde el sureste hasta el noroeste, abarcando más de 2000 kilómetros, pero solo hay más de 300 Shinobi de Konoha estacionados aquí En ese momento, estos 300 o más Shinobi de Konoha se habían reunido cerca de la sección de la frontera más cercana a Yugakure Cuando Kampk y su grupo llegaron, el líder de más de 300 Shinobi de la frontera salió en persona con sus subordinados Kampk lo miró y quedó atónito Kampk, cuánto tiempo sin verte Una figura delgada con una gabardina de cuello alto y grandes gafas de sol en el rostro caminaba lentamente Shi, Shi, Shikuro-sensei Kampk tenía una expresión de horror en su rostro ¿Resultó ser él? No me extraña que no te haya visto en los últimos años Resulta que fuiste exiliado por Yondaime ¿Pero por qué? Dada la presencia de Shikuro-sensei, Minato no podría haberlo notado ¿Es porque fue arrastrado por su hijo? En la obra original, el hijo de Shikuro-sensei, Aburame Torune, es de hecho un miembro de Root Pero en esta vida, Root se disolvió hace mucho tiempo Se estima que cuando Root se disolvió, Torune acababa de graduarse de la academia Y es imposible que se una a Root ya Mientras reflexionaba sobre esto, se escuchó otra voz familiar y nítida Kampk Kampk echó un vistazo y encontró a un viejo conocido Sí No son otros que Aburame Yui, los compañeros de equipo de Kampkish y Shisui de cuando recién se graduaron ¿Por qué estás aquí? Preguntó Kampk sorprendido ¿Tú también estás exiliado? Yui frunció el ceño levemente Igual que tú Lo mismo que yo, o, ahora que lo pienso, Yui también se unió a Ambu hace muchos años La razón por la que Kampk lo olvidó es que el equipo de Yui está en el departamento de inteligencia Que es diferente del departamento de combate donde está el equipo de Kampk ¿Pero por qué nunca pensé en encontrar a Yui para revivir nuestros viejos días cuando estaba en el trabajo? ¿Podría ser que me gusten las cosas nuevas y esté cansado de las viejas? No, debe ser por la falta de presencia de Yui que no soy capaz de notarlo Con la conciencia culpable, Kampk rápidamente desvió el tema diciendo Shikuro Sensei, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos ¿Has estado diligentemente destinado aquí todo este tiempo, no es así? Shikuro sacudió la cabeza y dijo Pasaba por aquí después de una misión Después de enterarme de la situación aquí, decidí quedarme y fui designado como líder por Yondai Me-sama Y, maldita sea, aunque ustedes dos tengan poca presencia, desperdician gran parte de mis sentimientos Quiero terminar Es una lástima que Shisui no esté allí, dijo Yui con pesar Si Shisui está aquí, todos los miembros del equipo 2 que una vez dominó el mundo Shinobi estarían completos Shisui es ahora el segundo al mando de la fuerza de policía militar A menos que haya una emergencia, es poco probable que abandone la aldea Kampk dejó de pensar en ello y fue directo al grano Shikuro-sensei, ¿cómo está la situación en la frontera ahora? Shikuro miró hacia Yui y le ordenó Yui, lleva a los hombres de Kampk a descansar primero Si, asintió Yui, su rostro delgado rápidamente volvió a su actitud fría Miró a Tenzo, Itachi y los demás, asintió levemente y dijo Síganme Después de que Tenzo y los demás se fueron, Shikuro también despidió a las personas que lo seguían y luego llevó a Kampk hacia la frontera a un kilómetro de distancia Yugakure está ahora ocupado por los Shinobi de Kumogakure Según los informes, hay al menos 5000 Shinobi de élite de Kumogakure reunidos allí Además, una gran cantidad de Shinobi logísticos han estado llegando continuamente y el número es incalculable El rostro bajo las gafas de sol de Shikuro gradualmente mostró una expresión solemne Kampk, la guerra puede comenzar pronto Gerai Al escuchar las palabras de Shikuro, las cejas de Kampk se fruncieron fuertemente Esto no es científico Estamos en agosto del año 59 de Konoha y el plan de Orochimaru para destruir Konoha ni siquiera ha comenzado ¿Por qué apareció de repente el Shinobi de Kumogakure? Y en la obra original no ocurre nada parecido ¿Shikuro-sensei, cuál es el objetivo de Kumogakure? Kampk preguntó atentamente Shikuro negó levemente con la cabeza Hace unos días, enviara a alguien a negociar, pero fueron detenidos por los Shinobi de Kumogakure, por lo que aún no sabemos cuál es su propósito ¿Detener a un enviado, a Kampk le dolía la cabeza? Kumogakure, te estás comportando como una parte benégola Por supuesto, Kampk en este momento no teme a nada, como la guerra y cosas así E incluso si se encuentra con Yondaime Raikage o con su hermano idiota, no tiene miedo Pero ha estado en Konoha durante tantos años y ha conocido a más y más personas, como las de sus subordinados Si mueren en el campo de batalla, ¿cómo podrá soportarlo Kampk? Entonces es mejor no pelear si puede Kampu Shikuro levantó levemente la cabeza y miró hacia el estudiante, que era media cabeza más alto que él Y dijo Creo, será mejor que no pienses así Y Kampk se saltó un latido, adivinando instantáneamente el pensamiento de este maestro de corazón negro Quiero enviarte a Yugakure, dijo Shikuro Lo sabía y Kampk permaneció inexpresivo mientras asintió y dijo Está bien, y ve Para descubrir las intenciones de Kumogakure, para evitar la guerra, incluso si tengo que pasar por miles de personas, y ve Por supuesto, lo más importante es el ninjutsu del espacio-tiempo, la técnica del dios del trueno volador Con esta técnica, incluso si Yondaime Raikage trasladara todo Kumogakure a Yugakure, no podría quedarse con Kampk Así de seguro está Dado que la situación es urgente, ¿cuándo piensas irte? Preguntó Shikuro Mañana Kampi dudó ¿No deberías dejarme descansar una noche? Todos dicen que no es demasiado tarde, Shikuro asintió Muy bien, mañana es Luego, ambos regresaron al campamento improvisado Al caer la noche, siete u ocho equipos ambu llegaron uno tras otro En ese momento, el número de Shinobi de Konoha reunidos en la frontera había superado los 500 Aunque no se puede comparar con los Shinobi de Kumogakure en Yugakure, sigue siendo una fuerza que no se puede subestimar Medianoche y de repente Kampk abrió los ojos La técnica de recolección se ha actualizado, debería comenzar a coleccionar Pero mañana tengo que ir a Yugakure para ver a los Shinobi de Kumogakure En caso de que me encuentre con una linda flor silvestre, debería guardarla Kampk cerró los ojos y volvió a quedarse dormido Temprano a la mañana siguiente y Kampk se levantó temprano, se refrescó y se preparó para despedirse de Shikuro Pero lo detuvieron en el camino ¿Por qué siento que me han detenido mucho últimamente y? Kampk preguntó con calma ¿Hay algo que necesiten, Tenzo, Itachi? Fueron precisamente estos dos quienes lo detuvieron Hermano Kampk, iremos contigo Dijo Tenzo solemnemente ¿Sabes a dónde voy? Los ojos de Kampk se abrieron Tenzo, ¿cuándo te volviste tan inteligente? Anoche, charlamos con nuestros compañeros estacionados aquí Y nos enteramos de lo que sucedió en los últimos días Itachi especuló que Shikuro-sama lo enviará a Yugakure para investigar la causa del movimiento anormal de Kumogakure Dijo Tenzo Así es así Kampk miró a Itachi El coeficiente intelectual de Itachi es realmente alto Y su sharingan también fue útil HMM, lo llevaré Entonces, Itachi, sigue Me dijo Kampk ¿Eh? Tenzo se puso ansioso, señalando rápidamente su rostro cuadrado Hermano Kampk, ¿qué hay de mí? Puedes quedarte aquí Kampk agitó la mano Es una orden Itachi, vámonos Sí Itachi parecía haber esperado ese resultado Se dio la vuelta y siguió a Kampk Kampk llevó a Itachi a buscar a Shikuro Después de despedirse, partieron hacia la frontera Después de cruzar una pequeña colina, vieron una vasta extensión de pastizales verdes frente a ellos, con montañas onduladas más a lo lejos La frontera entre la tierra del agua caliente y la tierra del fuego pasa por el medio de esta pralera Después de muchos años, esta pradera sigue tan verde como siempre Kampk suspiró en silencio Hace muchos años, cuando Kampk todavía estaba en el equipo 2, una vez fue a Yugakure para entregar una carta En el camino de regreso, fueron perseguidos por los Shinobi de Kumogakure hasta este punto Al final, gracias a los Shinobi de Konoha que estaban estacionados en la frontera, lograron escapar Kampk no podía confirmar si los Shinobi fronterizos que lo habían salvado todavía estaban estacionados en la frontera o no Porque Ino recordaba los nombres o las apariencias de esos Shinobi fronterizos Kampk bajó la cabeza tímidamente y, mientras soplaba una ligera brisa, se sintió como la timidez de un nenufar incapaz de soportar el viento fresco ¿Capitán? Al ver a Kampk detenerse, Itachi no pudo evitar mirarlo con extrañeza 2, vámonos La expresión de Kampk volvió a la normalidad, y su figura parpadeó en una imagen secundaria, corriendo hacia la pradera Itachi lo siguió rápidamente, y los dos galoparon por la pradera uno tras otro, como dos olas blancas rompiendo el mar verde, atravesando rápidamente la frontera Capitán, hay una emboscada más adelante Le recordó de repente Itachi ¿Dónde? El sensor ninjutsu de Kampk no es bueno, por lo que no encontró nada Justo enfrente, bajo sus pies, Capitán, tenga cuidado Mientras ambos hablaban, habían avanzado otro kilómetro y habían entrado en la emboscada de los Shinobi de Kumogakure Auge Un trueno explotó y un sinnúmero de truenos azules estallaron desde el suelo como lombrices de tierra Envolviendo a Kampk e Itachi en un instante Itachi saltó ligeramente, formando rápidamente señales con las manos Auge Una ligera nube de humo explotó, luego docenas de cuervos graznaron y volaron, llevándose a Itachi por el aire Mientras tanto, Kampk usa la técnica Body Flicker para alejarse cien metros, saliendo instantáneamente del mar de truenos Buen reflejo Dijo una voz indiferente no muy lejos Pero todo termina aquí Mientras sonaba la voz, numerosas figuras saltaron desde todas las direcciones, rodeando por completo a Kampk e Itachi Kampk se sintió muy incómodo al ver esto Un grupo de pequeños peces gordos se atrevieron a detenerme HMPH, está bien si no conoces a Itachi, pero ni siquiera me conoces a mí Absolutamente audaz Capitán, ¿qué debemos hacer? Itachi, montado en los cuervos, voló al lado de Kampk y descendió lentamente Itachi, ¿cuál es nuestro propósito al venir aquí? Preguntó Kampk Entra en Yugakure, negocia con los shinobi de Kumogakure, descubre la causa del movimiento anormal de Kumogakure y rescata a nuestros compañeros detenidos por los shinobi de Kumogakure, dijo Itachi concisemente Kampk asintió con aprobación Entonces, ¿y entonces? Itachi miró a Kampk un poco nervioso, porque los shinobi de Kumogakure que los rodeaban se estaban acercando cada vez más Así que no hablemos, pero actuemos si podemos Aunque soy el maestro de Naruto y tú eres el hermano de Sasuke, realmente no sé cómo usar Tolinojutsu y tú no sabes cómo ser arrogante como Sasuke Kampk sacó la espada Kusanagi Estilo Konoha, danza del trueno Auge El chakra del atributo relámpago se derrama en la conversación como un manantial, encendiendo un relámpago deslumbrante Kampk se convirtió instantáneamente en una imagen residual y comenzó a cosechar salvajemente Los rayos finos y densamente distribuidos de la espada Kusanagi atravesaron los cuerpos de los shinobi de Kumogakure La fricción de la carne y los rayos produjeron un sonido áspero y penetrante Bastardo Mátenlos Los shinobi de Kumogakure están furiosos y atacaron con todo su poder Estilo Nube, corte de llama Estilo Nube, corte tormenta de agua Lanzamiento de relámpago Asesinato electromagnético Estilo relámpago Onda de luz dinámica Biu Biu Biu, Kampk, que se había convertido en una imagen residual, quedó aturdido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, tropezó por un momento y casi cayó al suelo OMS ¿Quién está usando la onda de luz dinámica? N barra T Kampo está hablando de esta canción HTTPS barra Watch V igual EU 2 y 1 HKBX 68 Kamp, como si se enfrentara a un gran enemigo, saltó ligeramente sobre los rayos de trueno, que eran tan rápidos como balas, y miró hacia un lado, solo para ver a un hombre de mediana edad de unos 40 años formando frenéticamente sellos con las manos Los brillantes rayos azules, como rayos láser, salieron disparados de su palma ¿Cómo se atreve un anciano como tú a usar dinamí glictuave? Ir Kamp usó la técnica de parpaleo corporal para aparecer detrás de él, y la espada kusanagi arrastró una cortina de rayos azules en el aire, llevándose al shinobi de Kumogakure de mediana edad de un solo golpe Por otro lado, Itachi también actuó con audacia Su llamativa técnica de lanzamiento de kunai cayó como copos de nieve entre la tormenta torrencial, golpeando y matando a tres shinobi de Kumogakure que no pudieron esquivar a tiempo por una milagrosa casualidad Maldita sea, es la técnica de lanzamiento de kunai del clan Uchiha Un experimentado shinobi de Kumogakure reconoció el origen de Itachi de un vistazo y rugió enojado Cuidado con su sharingan Itachi, cuya identidad acababa de ser expuesta, no se inmutó y se concentró únicamente en lanzar kunai Al mismo tiempo, los cuervos negros graznaban y volaban por todas partes Algunos desafortunados fueron alcanzados por un rayo y sus plumas negras cayeron como copos de nieve a la deriva Las plumas negras revolotearon suavemente hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, los shinobi de Kumogakure, que luchaban con fiereza y concentración, de repente se sintieron atraídos por estas plumas como si fueran obra de una fuerza mágica Tal como una hermosa chica que pasaba por la calle los hacía girar inconscientemente la cabeza Entonces si, pfft pfftt pfftt Otros tres kunai cobraron la vida de tres shinobi de Kumogakure, salpicando sangre y tiñendo la pralera de rojo No es bueno, esto es genjutsu Un shinobi de Kumogakure, que tenía mucha experiencia, saltó y gritó Estas plumas son las herramientas que está usando para su genjutsu No mires las plumas en el suelo Entonces, ¿dónde deberías buscar? La voz de Itachi se desvaneció ligeramente El shinobi de Kumogakure miró hacia el sonido y vio un par de sharingan de tres tomoe Emitiendo una luz roja brillante que se hizo cada vez más grande, ocupando gradualmente todo su campo de visión Al momento siguiente, el mundo quedó en silencio Se quedó allí inmóvil, como inmerso en un mundo etéreo, despreocupado y distante Mientras los rugidos furiosos de sus compañeros lo inundaban Un kunai pasó junto a su garganta y entonces el mundo se sumió en la oscuridad ¿Qué diablos le pasa a este tipo? ¿Por qué no puedo esquivar el kunai que lanza? ¡Maldita sea! Deja de mirar las plumas del suelo Cierra los ojos rápidamente Los shinobi de Kumogakure entraron en pánico, gritando y vociferando Para evitar que las plumas llamaran su atención, muchos shinobi de Kumogakure cerraron los ojos y optaron por deducir los ataques de Itachi por su audición Pero los kunai lanzados por Itachi chocaron violentamente en el aire, de dos en dos o incluso de tres en tres, produciendo un sonido metálico continuo y nítido que interrumpió por completo su audición Incapaces de soportar la presión, algunos de los shinobi de Kumogakure gritaron y usaron su ninjutsu de liberación relámpago con los ojos cerrados Pero habían perdido completamente su precisión, tanto que muchos ninjutsu de liberación relámpago golpearon directamente a sus propios camaradas En medio de los lamentos penetrantes, Itachi fácilmente cosechó las vidas de los shinobi de Kumogakure como si fuera un shinigami Kamp, que estaba cosechando shinobi de Kumogakure en el otro lado, se dio la vuelta y se sorprendió Dios mío, la velocidad de Itachi al matar gente no es menor que la mía La combinación del genjutsu del sharingan y la técnica de lanzamiento de kunai del clan Uchiha es nada menos que una cosechadora contra los debiluchos Para, para El shinobi de Kumogakure que había hablado antes vio que la situación no era buena y rápidamente gritó Maldito shinobi de Konoha, basta Cuéntanos tu propósito De ninguna manera Kamp rechazó rotundamente su petición ¿Por qué, no preguntaste mi nombre ahora? ¿No te pregunté tu nombre hace un momento? ¿Qué clase de razón es esa? La expresión del pequeño líder shinobi de Kumogakure se oscureció Pero al ver a sus subordinados asesinados y dispersos, tuvo que reprimir su odio y preguntó ansiosamente ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué debería decírtelo? Replicó Kampk Tu y el pequeño líder shinobi de Kumogakure estaba tan enojado que su cara se puso morada Maldita sea En realidad está jugando conmigo Apretando los dientes, el pequeño líder de los shinobi de Kumogakure reprimió su ira A pesar de que su ira y odio rugían como olas y mareas, frente a la combinación de Anfen e Itachi, solo pudo gritar que se retiraran En Kumogakure, la gran mayoría de los shinobi entrenaron tanto ninjutsu como taijutsu, por lo que son muy móviles Sin embargo, ante el genjutsu del cuervo de Itachi y la poderosa técnica de parpaleo corporal de Kampk No importa cuán rápidos sean, es inútil En menos de 5 minutos, más de 100 shinobi de Kumogakure fueron asesinados Dejando solo al pequeño líder de los shinobi de Kumogakure Kampk envainó su espada y dijo con severidad Ahora, tienes dos opciones Primero, llévanos a Yugakure para encontrarnos con tu líder Segundo, usaremos genjutsu para controlarte y luego haremos que nos lleves a Yugakure para encontrarnos con tu líder ¿Amenazarme? Muy bien, veamos como los mato a todos El pequeño líder de los shinobi de Kumogakure respiró profundamente continuamente Y después de suprimir temporalmente su odio, dijo solemnemente Elijo la opción 1 Elijo la opción 2, dijo Kampk, girándose para mirar a Itachi a su lado Itachi cerró y abrió los ojos, y su Sharingan 3, Tomoe apareció nuevamente Tú El pequeño líder de los shinobi de Kumogakure está furioso, sintiendo como si sus entrañas estuvieran a punto de explotar En ese momento, sabe que no tiene esperanzas de escapar, por lo que inmediatamente levanta su kunai y se prepara para terminar con su propia vida Pero sus acciones aún son demasiado lentas Itachi, con el genjutsu Sharingan, controló ligeramente al shinobi de Kumogakure Luego, Kampke y Itachi se vistieron con el atuendo de los shinobi de Kumogakure Aprovechando la cobertura del pequeño jefe de los shinobi de Kumogakure, cruzaron rápidamente la llanura y se dirigieron hacia Yugakure Y La noche cayó lentamente En la sala de conferencias del edificio administrativo de Yugakure, el líder de los shinobi de Yugakure, Komatsu Chiaru, permanecía inestable en la posición más baja, apoyado en un bastón, su viejo rostro lleno de fatiga y renuencia Y sentado en la parte superior de la sala de conferencias Sorprendentemente, está el musculoso Yondaime Raikage, a además de ellos, había varios altos mandos de Kumogakure sentados alrededor de la mesa de conferencias, todos mirando solemnemente el mapa del país del fuego colocado en el medio de la mesa El ambiente en la sala de conferencias era algo pesado Komatsu Chiaru hizo una pausa débil con su bastón, su voz ronca mientras preguntaba Yondaime Raikage Dono, ¿de verdad quieres iniciar una guerra mundial shinobi? No somos nosotros quienes queremos iniciar una guerra, es Konoha Yondaime Raikage, a, miró ferozmente a Komatsu Chiaru Komatsu Chiaru tembló aún más y preguntó Konoha no tiene ninguna razón para hacer esto ¿Hay algún malentendido? Komatsu Chiaru sabía que si estas dos grandes aldeas shinobi realmente estaban en guerra Entonces Yugakure, que fue ocupada por la fuerza por Kumogakure como cuartel general temporal, inevitablemente no se salvaría de esta guerra Ni siquiera pudieron permanecer neutrales Komatsu Chiaru se sintió ansioso e impotente No es asunto tuyo si hay un malentendido o no Cállate, bastardo Explotó furioso Yondaime Raikage, mostrando una actitud que sugería que te aplastaría el cráneo O al más mínimo desacuerdo Aunque Komatsu Chiaru es el líder de Yugakure, es sólo un anciano venerable ¿Cómo podría resistir el aura de Yondaime Raikage? Así que inmediatamente se sentó en el suelo Yondaime Sama, él es sólo un anciano común y corriente, no sea demasiado duro con él Al ver la apariencia de Komatsu Chiaru, un superior de Kumogakure no pudo evitar persuadirlo El resto de los superiores de Kumogakure tampoco pudieron evitar decir algunas palabras después de ver el viejo rostro de Komatsu Chiaru Gracias, gracias Los viejos ojos de Komatsu Chiaru estaban borrosos, su rostro anciano y amable estaba lleno de gratitud Yondaime Raikage frunció el ceño al ver esto No sabe por qué, pero siempre siente que este anciano no es simple Agitó su mano y ordenó Enciérrenlo Nadie puede verlo Sí Un shinobi de Kumogakure irrumpió en la sala de conferencias con un fuerte impulso Y cuando vio a Komatsu Chiaru, inmediatamente lo ayudó a levantarse con cuidado Y luego lo envió a una oficina cercana con un sofá para que lo encerraran Yondaime Sama, cada vez hay más shinobi de Konoha en la frontera A primera hora de esta mañana, ya había más de 500 de ellos Cuanto más esperemos, más shinobi de Konoha se reunirán Si queremos invadir Konoha, debemos lanzar un ataque en dos días De lo contrario, de lo contrario, a medida que los shinobi de Konoha se reúnan cada vez más Será más difícil para ellos invadir Lanza el ataque inmediatamente Quiero estar en la cima de la torre Okage en cinco días Yondaime Raikage golpeó la mesa y gritó Espera Un superior de Kumogakure objetó con tristeza Yondaime Sama, nuestro objetivo no es ocupar Konoha, sino rescatar a Kilder B Aunque Konoha es el lugar más sospechoso en relación a la desaparición De Kilder B, no tenemos evidencia sólida Tal vez sería más beneficioso para nosotros celebrar una cumbre de los cinco Kages Otro superior de Kumogakure habló, pero fue interrumpido por A antes de que terminara de hablar Ya es suficiente Ya sea que haya sido Konoha o no, iré personalmente a preguntarle a Namikaze Minato en la torre Okage Yondaime Raikage tenía una personalidad volátil Esta vez, con su hermano adoptivo desaparecido, por supuesto que arde de furia Si no fuera por problemas logísticos, habría irrumpido en el país del fuego con sus hombres hace mucho tiempo En ese momento, una llama deslumbrante atravesó el cielo como un meteoro Brillando de repente a través de las ventanas de vidrio, seguida de un rugido violento ¿Qué pasó? Yondaime Raikage corrió hacia la ventana y miró hacia afuera Vio una enorme bola de fuego estallando en dirección a la entrada de Yugakure Esparciendo fuegos artificiales por todo el cielo ¿Ataque enemigo? Yondaime Raikage levantó una ceja, rompió la ventana de vidrio con un puñetazo Y luego desapareció de la sala de conferencias como si se hubiera convertido en un borrón En ese momento, a la entrada de Yugakure, Kampk, Itachi y el pequeño líder de los Shinobis de Kumogakure controlados Estaban rodeados por cientos de Shinobis de Kumogakure El resplandor de las llamas que estallaban en el cielo enrojeció sus rostros Una ráfaga de viento pasó rápidamente y Yondaime Raikage, a, apareció en el escenario ¿Shinobi de Konoha? Yondaime Raikage miró a los tres con los ojos entrecerrados A juzgar por el color de su piel, sabía que Kampk y Itachi eran obviamente forasteros ¿Yondaime Raikage? Kampk arqueó la ceja Con la ayuda desinteresada del pequeño líder de los Shinobi de Kumogakure, él y Itachi lograron llegar sin problemas desde la frontera Sin embargo, cuando intentaron seguir engañando para abrirse paso, fueron descubiertos por los Shinobi de Kumogakure ¿En cuanto al motivo de la detección? Naturalmente, es el color de su piel Los Shinobi de Kumogakure entrenan su taijutsu bajo el sol durante todo el año Por lo que su color de piel es mucho más oscuro que el de los Shinobi de otras aldeas Shinobi Que se pueden distinguir casi a simple vista Después de ser descubierto, Kampk no se enojó Simplemente le pidió a Uchiha y Itachi que creara un gran fuego artificial para atraer al líder de estos Shinobi de Kumogakure Pero lo que no esperaba era que, el líder de los Shinobi de Kumogakure que atrajeron es en realidad el Yondaime Raikage ¿Ah! ¿El líder está dirigiendo él mismo el ejército? Si realmente te atreves a enviar gente a la muerte, cumpliré tu deseo y te mataré Yondaime Raikage no quería ningún sobreviviente, por lo que dio la orden con frialdad Espera un minuto Kampk estaba a punto de decir algo, pero vio a docenas de Shinobi de Kumogakure cargando agresivamente hacia ellos Kampk sintió que debía haber un malentendido con respecto a este asunto No pudo evitar sacar la espada Kusanagi y realizar la danza del trueno para aliviar la tensa atmósfera entre los dos lados Crepitar El relámpago azul explotó enloquecidamente en el aire En un instante, la docena de Shinobis de Kumogakure que se acercaron fueron cortados y enviados a volar casi al mismo tiempo Esto es si Yondaime Raikage se acercó a un Shinobi de Kumogakure que había llegado al suelo Con una mirada, vio que las heridas ya estaban carbonizadas por un rayo y que el otro ya estaba desprovisto de vitalidad Kenjutsu estiró Konoha, danza del trueno Yondaime Raikage miró a Kampk, sus ojos brillaban con contemplación Una por una, las imágenes de varios Shinobi de Konoha expertos en Kenjutsu pasaron por su mente Finalmente deteniéndose en un individuo en particular ¿Eres Heko Nigeru? Los labios de Kampk se crisparon y replicó inmediatamente No, soy Kujeko Ijime Kumogakure aboga por las artes marciales El anterior Raikage y los altos mandos de Kumogakure también abogaban por la expansión militar Por lo tanto, prestan especial atención a los individuos fuertes y talentosos de las otras grandes aldeas Shinobi Envían espías a las otras grandes aldeas Shinobi durante todo el año para recopilar información relevante en varios países y aldeas Shinobi Y el joven y prometedor Kampk es uno de ellos Sin embargo, hace varios años, debido al notorio apodo de Kampk, Heko Nigeru La atención del personal de inteligencia de Kumogakure hacia Kampk disminuyó varios niveles Después de todo, ¿a quién le importaría un Shinobi que sólo es hábil para huir? Sin embargo, Iyondaime Raikage miró a Heko Nigeru Quien estaba fuertemente rodeado por los Shinobi de Kumogakure Y aún se atrevía a ablandir su espada ferozmente Con una expresión algo agresiva Maldito departamento de inteligencia Su evaluación de Heko Nigeru es totalmente errónea Pero está bien Después de hoy, no habrá más Heko Nigeru y Heko Ijime HMPH Yondaime Raikage resopló enojado Y el suelo bajo sus pies se hizo añicos al instante Su enorme figura apareció detrás de Kampk como si se teletransportara Y su puño golpeó ferozmente la sien de Kampk El puño aún no había llegado Pero las violentas ondas de choque que emanaban de ella Habían oprimido la cabeza de Kampk Dándole una sensación de inevitabilidad inevitable Pero Kampk giró la cabeza con calma Con los ojos llenos de desdén ¿Eso es todo? ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? La expresión de Iyondaime Raikage cambió ligeramente Cuando entró en su estado de velocidad extrema Los movimientos de los demás parecían extremadamente lentos ante sus ojos Como si estuvieran en un mundo con un tercio de la velocidad normal Mientras que él estaba en un mundo con tres veces la velocidad normal Los mundos entre los dos son muy diferentes Al igual que los shinobis de Kumogakure cercanos Sus ojos todavía estaban fijos en sus posiciones anteriores Sus cuerpos se balanceaban ligeramente como si se movieran como caracoles Pero Gekon y Geru frente a él corría Giraba la cabeza lentamente como de costumbre Y sus ojos se fijaban naturalmente en los suyos Iyondaime Raikage incluso sintió una pizca de diversión en sus ojos Como si dijera ¿Eso es todo? El corazón de Iyondaime Raikage se llenó de conmoción y enojo Y la velocidad de sus puños de repente aumentó dramáticamente Rompiendo las pesadas ondas de choque y estallando con continuas chispas Cegadoras en la intensa fricción Bajo las chispas, confiando en la velocidad de reacción de Minato Kamp capturó fácilmente la trayectoria de ataque de Iyondaime Raikage Luego, desactivó la visión dinámica Activó el talento fuerza extraordinaria Y una corriente interminable de poder brotó de su cuerpo como una erupción volcánica Kamp capretó su puño derecho Reunió toda su fuerza y lanzó un puñetazo Las ondas de choque rodaron Como una palma invisible golpeando fríamente el rostro de Iyondaime Raikage Haciendo que sus dos bigotes revolotearan En ese momento, el mundo pareció caer en un silencio absoluto Dejando solo a Iyondaime Raikage y Kamp Que en los ojos del otro, sin nadie más Auge Con un estruendo feroz, los dos puños chocaron en el aire Lo que provocó que la tierra se agrietara y el aire se llenara de polvo Luego, una onda visible, como una tormenta, surgió de entre los dos El pequeño líder shinobi de Kumogakure más cercano No pudo resistirse y fue arrastrado por la onda Salpicando sangre por todas partes El rostro de Itachi cambió ligeramente Su mente había estado en alerta máxima Desde que el Iyondaime Raikage desapareció hace un momento Pero aún no había notado nada Entonces una onda se dirigió hacia él como una montaña Abrumando todo a su paso ¿Ha terminado el ataque? ¿Y fue bloqueado por el capitán? Itachi respiró profundamente Asombrado por la velocidad del Iyondaime Raikage Y agradeció la rápida reacción de Kampk Mientras las ondas se dirigían hacia él Itachi no se atrevió a ser descuidado Por lo que rápidamente utilizó la técnica Body Flicker para esquivar hacia atrás Debido a que los shinobi de Kumogakure cercanos estaban lejos También lograron reaccionar a tiempo y esquivaron hacia atrás uno tras otro Después de unos segundos Las ondas se disiparon y el polvo se asentó Al mirar hacia arriba Todos vieron dos figuras borrosas que aparecían aquí y allá Pero les resultaba imposible ver sus rostros o los movimientos específicos que intercambiaban Todo lo que podían ver era el suelo agrietado donde aparecían las figuras Dejando marcas feas como telarañas No esperaba que en Konoha, aparte de Namikaze Minato Hubiera otras personas que pudieran seguir mi ritmo normal Entre la ofensiva y la defensiva extremadamente rápidas Yondaime Raikage dijo con calma Su mentalidad se calmó gradualmente Pero la intención de lucha en su corazón no Ya que el fuego de la determinación dentro de él ardía ferozmente Seguro que eres arrogante Y Camp curvó su boca para mostrar su desdén Pero no pudo refutarlo Porque Yondaime Raikage aún no ha usado su modo chakra de liberación relámpago Por lo que su velocidad de hecho no había alcanzado su verdadero pico Sin embargo, Camp tampoco había llegado a su límite Aún no había activado el modo sabio Y mucho menos había usado la técnica del dios trueno volador Por lo que incluso si Yondaime Raikage se esforzara al máximo Aún podría defenderse El único problema es que después de apagar la visión dinámica No podía ver claramente los alrededores a esa velocidad extrema Lo único que se veía claro en sus ojos era el distintivo rostro bronceado de Yondaime Raikage Que se mantiene a la misma velocidad que él Auge 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 En medio de los sonidos sordos de las colisiones físicas Camp y Yondaime Raikage son como dos bolas de demolición con forma humana Que usan sus cuerpos como armas para atacarse ferozmente Golpes y patadas aterrizaron Piernas y pies chocaron y Por un momento Parecieron estar igualados Camp se sintió un poco molesto por esto En este momento está usando fuerza extraordinaria Pero aún está igualado con el Yondaime Raikage Quien no había activado el modo chakra de liberación relámpago ¿Cómo tiene sentido? Si tan solo fuera la fuerza mejorada del chakra de Tsunade La fuerza mejorada por chakra de Tsunade es verdaderamente la más fuerte del mundo Shinobi Incluso el Yondaime Raikage con el modo chakra de liberación relámpago No podría igualarla en fuerza pura Sin embargo Tsunade no es tan buena como el Yondaime Raikage en términos de velocidad Dejando a un lado los pensamientos caóticos en su mente Camp dijo fríamente Yondaime Raikage Dono ¿Puedes escucharme ahora? No, no estoy de humor para hablar contigo ahora mismo Respondió Yondaime Raikage Provocado por las palabras de Camp No quería terminar la pelea con Tolino Jutsu No estoy negociando contigo Camp se retiró a 100 metros de distancia Con un parpaleo y formó un serio manual Técnica de clones de sombras múltiples Bang 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 100 clones de sombras salieron del humo Y se precipitaron hacia Yugakure como un tigre que se abalanza sobre el rebaño de ovejas Todos los que llevaban el protector de frente de Kumogakure fueron derrotados de un solo puñetazo En apenas unos segundos, la carne y la sangre ya están flotando cerca de la entrada de Yugakure Basta Los ojos de Yondaime Raikage estaban a punto de estallar Y en medio de su furioso rugido, se escuchó un estallido resonante Crepitar En medio del estruendoso rugido, densos rayos azules se arrastraron como lombrices por toda la piel de bronce del Yondaime Raikage Emanando una brillante luz azul Modo chakra liberación rayo Sin dudarlo, Kampk intentó recogerlo, pero como era de esperar, fracasó En esa fracción de segundo de distracción, Kampk vio un rayo con forma de figura que se lanzaba entre sus clones de sombra En cuestión de segundos, sus 100 clones de sombra fueron destruidos Es tu turno, Heiko Kampk Gritando el nombre de Kampk, Yondaime Raikage aparentemente reconoció su fuerza y se preparó para asestar un golpe fatal O presión relámpago con golpe horizontal Con un aullido, un rayo azul brillante atravesó repentinamente cientos de metros de espacio y descendió abruptamente frente a Kampk Kampk desactivó rápidamente el talento fuerza extraordinaria para encender la visión dinámica Apenas alcanzando a ver el corte de Yondaime Raikage envuelto en un trueno deslumbrante Todavía tengo tiempo bajo los reflejos de nivel dios de Minato Kampk arrojó sin esfuerzo 5 o 6 kunais grabados con la impronta de su técnica del dios del trueno volador Mientras activaba el modo sabio al mismo tiempo Este es el final, vete al infierno Yondaime Raikage levantó su mano derecha en alto, formando un cuchillo con su palma Llevando un poder atronador aterrador mientras atacaba a Kampk Auge El cuchillo de mano dibujó un semicírculo azul en el cielo y aterrizó de forma algo torpe en el suelo El poder feroz se derramó y abrió una enorme zanja de medio metro de ancho y decenas de metros de largo en la tierra ¿Qué está sucediendo? Yondaime Raikage, que está cubierto por una capa de truenos, levantó lentamente la cabeza con incredulidad Su mirada se posó 10 metros hacia la izquierda, donde se encontraba Kampk Un kunai estaba clavado en el suelo cerca de él y toda su figura exuda un aura de otro mundo ¿Qué acaba de pasar? A la entrada de Yugakure, los shinobi supervivientes de Kumogakure miraron fijamente la espalda de Yondaime Raikage El golpe horizontal de opresión relámpago de Raikage-sama ni siquiera golpeó al otro grupo ¿Ese es Hekouni Heru y no Raikage-sama? En el mundo shinobi, excepto Yeyo Flash, nadie puede vencer a Raikage-sama en velocidad ¿Podría ser el destello amarillo? El grupo de shinobi de Kumogakure entró en pánico Al mismo tiempo, Itachi se escondió en silencio Solo quería aprovechar la batalla de Kampk y Yondaime Raikage para atacar a los shinobi de Kumogakure Y afectar la mente de Yondaime Raikage, pero no esperaba que el plan no fuera tan rápido como el cambio Kampk creó 100 clones de sombra para masacrar al grupo shinobi de Kumogakure Y luego Yondaime Raikage mató a los 100 clones de sombra de Kampk en menos de un segundo Itachi inhaló una bocanada de aire frío, pensando si hubiera atacado antes al shinobi de Kumogakure Después de que Itachi se dio cuenta de la brecha entre él y la fuerza de batalla máxima del mundo shinobi Decidió decididamente sobrevivir ¡Gracias!